Siguen los incentivos para los contribuyentes que aún no se han puesto al día con sus impuestos y desean cumplir oportunamente con la obligación que les concede descuento por el pronto pago. Mónica Benjumea, jefe de la Oficina de Rentas del Departamento, nos contó el paso a paso de esta iniciativa. Es el 10% de la obligación si lo hacen antes del 30 de mayo. Hasta el 30 de junio podrán hacerlo sin intereses ni sanciones. Las personas que no lograron acogerse a ninguno de los dos incentivos, a partir del 1 de julio se les cobrará sanciones e intereses. Y ojo, eso se convierte en el doble del valor de sus obligaciones. Calendario Tributario 2015 Establecido en el Estatuto de Renta a través de Ordenanza Departamental, reglamentada en diciembre de 2012. Es que se acerquen, a que se acojan a estos incentivos y así se eviten sanciones. Calendario Tributario 2015